Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Séptima familia Virtudes de la paz 4. Tranquilidad La tranquilidad nace de la paz en un alma limpia y pura, crece en el sacrificio y llega a su desarrollo en el renunciamiento propio. En este renunciamiento propio es en donde la tranquilidad tiene su reinado, en esta muerte de sí mismo ella vive, florece y fructifica. La tranquilidad tiene su descanso en las almas justas, solo es capaz de perturbarla el pecado y las infidelidades a la gracia, entonces ella se aleja por más o menos tiempo hasta que el alma se purifica, porque esta tranquilidad es tan limpia que jamás haces unido en un alma manchada o impura. Es la reina de la felicidad del hombre, sin ella la dicha verdadera no existe, y el hombre lejos de ella es un desgraciado. La tranquilidad es indispensable en el espíritu para las comunicaciones divinas. Solamente los oídos tranquilos y quietos pueden escuchar la secreta voz del Espíritu Santo y seguir con seguridad las inspiraciones y enseñanzas de este mismo espíritu de verdad y de paz. El alma que posee esta virtud hermosa y divina tiene en la tierra el principio de un anticipado cielo. Feliz el alma tranquila que conserva esta paz en las contrariedades y luchas de la vida, mas no crean que sea tan fácil el poseerla y que sea fácil el conservarla. Tiene también un campo de terribles luchas, en el cual se prueba su firmeza y quilates. A esta preciosa joya generalmente conserva un escuadrón de virtudes a cual más necesaria para sostenerla, pues las fuerzas naturales del hombre no son bastantes para ello. La gracia es el único apoyo de esta inapreciable virtud. Ella es su escudo, su refugio y su fortaleza. Sus enemigos son muchos y desenfrenados, porque Satanás es antagonista de la tranquilidad y de la paz. Pone en juego a la agitación, a la preocupación, a la cólera, a la soberbia y a la turbación para derrocarla. Feliz el alma que sabe sostenerse en pie contra los incontables ataques del enemigo. Ella se hará acreedora a una grande recompensa eterna. Satanás la ataca muy de frente porque en un alma tranquila no tiene entrada y por lo mismo tiene cerrada la puerta para mil maquinaciones que sabe él poner en juego. De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!